Bueno, con mucho gusto para toda la linda gente de Goyarina, todo Cerro del Pasco, vamos a cantarle algunas temitas de esa tierra que viene a Cerro del Pasco. El primer lugar va a meter este guay, ¿no? Es el Miserio. ¡Vamos de trozo! ¡Vamos de trozo! ¡Goyarina! Un cerro del Pasco, una de la medicina. 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 Cuando yo me muera triste, lejos de mi cerro Cuando yo me muera triste, lejos de mi cerro Es mi último deseo, es mi tierra y de mi cerro Es mi último deseo, es mi tierra y de mi cerro Esa es la pura verdad Esa tierra nací Es mi último deseo, es mi tierra Es mi lembra, me muera triste, lejos de mi cerro Es mi lindo deseo, es mi Theo Es mi último deseo, es mi lindo deseo, es mi lindo deseo Es mi lindo deseo, es mi lindo deseo, es mi lindo deseo ¡Gracias! 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 Soy el cantinero, soy el mejor amigo, soy el mejor amigo del pobre minero. Cada vez pito más, soy un puñadito, que sirva sus penas y su sufrimiento. Soy el cantinero, soy el mejor amigo, soy el mejor amigo del pobre minero. Cada vez pito más, soy el mejor amigo del pobre minero. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.